Ok, había intentado grabar esto hace rato, pero no pude porque el OBS no aguanta este juego, así que F, por lo que si no ven tanta calidad, aunque creo que no afectaría mucho, pero si ven el mouse probablemente será porque estoy utilizando el grabador de Filmora, así que lo siento, pero hice lo que pude. Bienvenidos al juego donde me van a despedir por hacer puentes, este es PolyBridge, este juego fue popular en aquel tiempo, en los tiempos de Fernaflo, ¿se acuerdan no? ¿se acuerdan verdad? Sé que yo soy el más joven para decir eso, para estar diciendo eso, pero si yo crecí con Fernaflo, nacido hace dos días, pero nada, yo crecí con Fernaflo, ya me sé un poco como es este juego, porque lo practicaba desde hace rato, pero básicamente somos una versión barata de Bob El Constructor y tenemos que hacer puentes estúpidos. Ok, creo que lo divertido acá será verme fallar, aunque bueno, eso es lo divertido de todos los gameplays que hago, así que bueno. A ver, tenemos un presupuesto de base, tenemos que evitar pasarnos este presupuesto para ganar el nivel, aunque podemos ganar el nivel pasándonos el presupuesto, pero tendremos que pasarnos más tarde, obviamente. Así que tienes que pensar bastante en lo que vas a hacer, de hecho voy a subir un poco el volumen. Y ahí me pasé el presupuesto, me lleva, podemos eliminar unas cuantas cosas de aquí, lo más recomendable es simplemente ir ahorrando recursos, por ejemplo, tamarre, 20 dólares, en serio, no les sobraba 20 pavos. Pasamos la primera prueba, a medias, pero pasamos la primera prueba. Ok, acá tenemos dos autos, básicamente tenemos que hacer que cada uno llegue al lugar donde debe, el problema es que como son dos autos tendrán el doble de peso, así que... Eso es lo que pasa si no pones madera, es como... No, lo siento, no tengo analogías ahora, perdón, se me murió la creatividad. A ver, esta estructura promete un poco más, pero... Exactamente, podía pasar uno de los autos, pero no todos, así que hay que buscar la forma de mantener esto a flote. Ok, aclaro que no soy un experto en construcción, así que probablemente los nulos arquitectos que vayan a ver esto van a odiarme. Esta estructura me parece bastante convincente, a ver si no se caen los estúpidos. Bien, hoy no me despiden. Ok, esto va a ser más pesado. En primera, construimos la base clásica. Lo siento, me encanta hacer eso. Hacemos lo mismo con la madera, de nuevo. Y ahora, creo que acá se nos va a complicar la cosa, porque tengo que hacer una estructura más que nada específica para... Lo siento, soy malísimo rellenando este tipo de gameplay, perdón. Lo siento, no soy el rubius. Ahora que lo pienso... ¿Qué con el rubius? No sé nada de él. Una vez, una chica me dijo hola, así que... Si luego ven que tengo... Que no subo videos, ya sabrán por qué. Ese... Ese palito fue clave. A ver, este es un bus más fuerte. Esto es como una camioneta familiar. O sea que pesa bastante más de... Que lo anterior. En este punto creo que ya se va a complicar más todo. Ya todo se va a ir a la basura. Algo así como la economía de mi país. Solamente que... Peor. Nada mentira, nada puede ser peor que el bolivio. ¡Ah! Ok, se rompió el puente y probablemente mate una... A un apellido entero. Pero tranquilos que puedo solucionarlo. No hay ningún problema, ¿verdad? Acá es donde ya me cuestiono cosas. Porque tenemos solamente dos puntos. Así que debería ser la estructura clásica. Los triángulos de... Inserte autoridad religiosa. Creo que puede funcionar. Lo que no sé es que me... Es que no sé si me paso el presupuesto. Definitivamente debí estudiar en una universidad buena. Definitivamente. A ver, nos faltan... Dos mil trescientos dólares para acabarnos el presupuesto. Creo que alcanza. Alcanza para hacer otra superficie. Estable no será, pero por lo menos será útil. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Me lleva. Voy a quitar la carretera en el medio a ver si eso funciona. Este es el peor puente que he visto en mi vida. Pero tranquilos. Se puede poner peor. Algo es algo. Funcionó. Casi me despiden, pero funcionó. Ah. Comenzamos mal. Ok. Tenemos un presupuesto de 18 mil. Y tenemos que abarcar estos dos autos. Nunca he visto un puente que se deshace hacia arriba. Creo que sí existen, pero nunca he visto uno, sinceramente. A ver, acá tenemos para construir hacia abajo. Pero acá necesitamos construir hacia arriba. ¿Qué recomiendan? Porque estoy hablando como si estuvieran un stream. Ni siquiera mi internet sea lo suficientemente bueno como para eso. Ok. Esta estructura es tremendamente horrible. Tengo una misión que hacer. Tengo que llevar el dinero a la casa para gastar la metafetamina. Está bien. Pasaron a la primera prueba. Ah. Y ya empezamos con los... ¿Con los qué? Con los botes. Básicamente, este bicho va a pasar y va a romper nuestra estructura si no la hacemos de cierta forma. Primero lo primero. Hacemos una estructura tal que así. Bien. Como primera estructura está bien. Así que... Pinche sonida de Windows. Dígame que no soy el único al que les da miedo los... Los sonidos... De Windows. Bueno, sinceramente aquí no le da miedo una pantalla azul. Definitivamente era más divertido... Utilizar Donkey Kong, pero... Ya había hecho una portada para esto, así que no podía desaprovechar la oportunidad. Esta estructura se ve a primera es horrible, pero... Creo que puede ir evolucionando. Llévanme. Pasé de presupuesto. No considere eso. Se me olvidó el barco. Ah. Ok, se puede. Definitivamente mi técnica es poco ortodoxa. Voy a... A pasar esto para arriba. Creo que entramos apenitas al presupuesto. No rompe nada, ¿verdad? No. Dime que esto es estable. Debe ser más estable que la economía de Argentina, al menos. Pues en efecto es más estable que la economía de Argentina. Comenzamos con las rampas y las motos. Ok. En este nivel, básicamente tenemos que hacer una rampa para que ambos... Ambos de estos autos puedan llegar ahí de un salto. Efectivamente no me van a despedir a mí, sino que a mi director. Con un presupuesto de 9000. Vamos a experimentar. O sea, va a morir alguien, obviamente, pero... No perdemos nada si experimentamos. Ok. Esta es la primera estructura. Primera idea. Yo creo que debería hacerlo un poco más hacia abajo. Ok. No se ve para nada prometedor. Creo que esta podría ser la base principal. Saben yo... Para evitar el chiste del pastel y la silla. Yo rompo todas las sillas de mi casa antes de cumplir años. Aquel presupuesto que dejan para esto es muy poco. Creo... No creo que aguante así. Y si simplemente utilizo un palito humilde para sostener esta estupidez Es como el sistema educativo, no funciona Pongan canciones en copyright Pap, 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 pap ¡Vamos, sube, gato! Ok, estamos cerca ¡Tiene que funcionar! ¡Por todo! ¡Vamos! Ok, desbloqueamos dos cosas, el acero y las cuerdas Puentes aguegonados al juego ¿Saben? Sin Chile el internet no sería igual No tengo una estructura convincente, así que utilicemos acero Sí, qué pérdida de dinero No intenten esto en casa, de hecho ni siquiera pueden Ahí está En mi mente se veía mejor Me estoy enojando Juego estúpido, se cree que puede burlarse de mí Pues le digo que yo soy el único que puede burlarse de mí Tenía razón, yo soy el único que me puede burlarse de mí Ya no quiero hablar, no Tengo que concentrarme en esta huevona Vamos, sube, carguito, azulito No, no te mates, no te mates A ver, va a salir el más grande de lo que esperaba Sinceramente no me voy a enojar porque ya me lo esperaba A ver, este nivel está pensado para utilizar estas dos hueas Así que, bueno, ya tengo casi la mitad del presupuesto ahorrado Un mínimo temblor que hubiera pasado ahí Y esto hubiera terminado en catástrofe Los irradólicos Como odio estas cosas, son bien confusas Bueno, pues El gameplay que grabé se alargó más de lo que esperaba Así que creo que tengo que posponer El resto del gameplay para siguientes capítulos Y teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que grabé Creo que sirve para cuatro Así que, bueno, nos vemos Váyanse ya, ya, ya no hay nada que ver